Comenzamos hoy nuestro café y té y vamos a hablar de un tema que tiene que ver con el derecho de familia y sobre todo hay más casos de los que nos pensamos, en los que la cónyuge no puede reclamarle o le reclama la pensión de alimentos al marido, al ex marido, pero este se declara insolvente y demuestra que no tiene nada para poder alimentar a sus hijos. Está con nosotros Óscar Rabanal que es nuestro abogado, buenas tardes Óscar, bienvenido. Y eso es más frecuente de lo que nos pensamos, hay muchas parejas que se separan, tienen hijos y él o ella quien tenga que otorgar la pensión de alimentos no puede hacerse cargo. Es muy frecuente, sí. Tras un procedimiento de nulidad, separación o divorcio o de custodia de alimentos, en su puesto de relaciones de hecho, nos encontramos con que la custodia normalmente se le otorga a la madre y el progenitor no custodio, en este caso el padre, queda obligado al pago de una pensión de alimento. En ocasiones nos encontramos con que el progenitor no custodio no abona la pensión de alimento voluntariamente. Entonces las vías a seguir normalmente es utilizar la vía penal, es decir, denunciarle por la vía penal ante el impago de dos pensiones de alimentos impagadas seguidas o cuatro no consecutivas o bien acudir a la vía civil para ejecutar esa pensión de alimento y poder cobrar lo que se adeuda en ese concepto a los niños. Antes de seguir, vamos a pararnos en algo que has dicho y que quiero que aclaremos. Para que una persona pueda reclamarle la pensión de alimentos a su ex marido, tienen que pasar dos meses consecutivos sin haberla abonado o cuatro que no sean consecutivos. Eso estamos hablando de la vía penal. De la vía penal. Para que ese hecho constituya un delito. Sí. Pero es voluntario de la persona que tiene el derecho al cobro de esos alimentos acudir a la vía penal o a la vía civil. Normalmente muchas madres no desean acudir a la vía penal porque eso supone también poder acabar a lo mejor con el padre de sus hijos en prisión. Entonces acuden solo a la vía civil. ¿Y en la vía civil cuántas pensiones sin pagar tienen que pasar para que podamos reclamar? Ante la primera pensión se podría poner ya la demanda de ejecución solicitando que se le requiera el obligado al pago para que abone esa pensión de alimentos. ¿Por dónde íbamos? Íbamos que una vez reclamado por la vía penal incluso, se demuestra, porque eso hay que demostrarlo, que esta persona es insolvente, que no tiene ingresos y que no puede pagar la pensión. Porque imagínate que está en la calle pidiendo, yo qué sé, o que realmente no tiene trabajo. Sí, ahí puede ser una insolvencia de verdad, entre comillas, o puede ser una insolvencia porque esa persona trabaja en B o no tiene a su nombre ninguna propiedad porque la tiene a nombre de otras personas de su entorno, que también sucede. Entonces, practicada por el juzgado una averiguación patrimonial, se demuestra que las cuentas están en número rojo o a cero, en fin, que no tienen ningún vehículo, no tienen ninguna propiedad. Entonces, muchas veces la persona que tiene el derecho al cobro de alimentos se plantea qué hacer, porque en ocasiones no tiene esta persona ni para alimentar a sus hijos. Claro, porque además esto se averigua por parte del juzgado, que esta persona no tiene patrimonio ni trabajo, pero incluso sería válido que la mujer presentase unas pruebas de un detective que trabaja o algo, no sé. También, también puede ser factible. También, ¿no? Pero si tras la práctica de las pruebas resulta que esa persona no tiene nada o no se le ha podido localizar ningún tipo de bien, derecho o ingreso, pues surge un gran desconocido para gran parte de la gente, que es un fondo de garantía del pago de pensión de alimentos, un fondo de carácter estatal. Hay un fondo de carácter estatal que es el último recurso, pero que es un recurso que tiene ahí la persona para poder alimentar a sus hijos, ¿no? ¿Cómo sería este fondo? Este fondo se crea en un real decreto del 2007, entre a vigor el 1 de enero del 2008, o sea, estamos hablando de hace casi nueve años. Entonces, el fondo está previsto para garantizar el pago de pensiones de alimentos reconocidas en sentencia o en un convenio judicialmente aprobado y que resulten impagadas. Siempre como requisito previo es que se haya iniciado con anterioridad la ejecución y esa ejecución o esos embargos para el cobro de los alimentos hayan resultado infructuosos, claro. Lo que estábamos hablando antes, tras una averiguación de bienes, esta persona no es titular de ningún bien ni de ningún derecho. Entonces, la persona que lo solicite tendrá que acreditar en primer lugar, yendo al juzgado y solicitar un testimonio de la sentencia donde se fija la pensión de alimentos y también una certificación del secretario, esto es importante, de que los embargos o la ejecución ha resultado infructuosa. Y este fondo cuenta con un dinero para que la persona que tiene a su cargo a los dos hijos, o tres, o cuatro, o uno, reciba una cantidad mensual y durante un espacio de tiempo, ¿no? Sí, el fondo prevé una cantidad mensual por hijo de 100 euros y durante un periodo máximo de 18 meses. Durante ese tiempo, esta persona va a percibir 100 euros por hijo. Si tiene dos, 200 euros. Si tiene tres, 300 euros. Pero, claro, el fondo luego reclama a la persona, al padre, en este caso, porque suele ser así, o si no, a la madre, a quien haya tenido que reclamar la pensión, ¿no? Sí, el pago tiene la consideración de anticipo, es decir, el Estado anticipa, se subroga, se coloca en la posición del progenitor custodio y luego le va a reclamar a la persona que no ha pagado los alimentos o va a intentar reclamárselo. Claro, ya no reclama la mujer o el marido, sino que reclamaría, en este caso, el Estado. Por el dinero que le haya abonado. Por ese dinero. Y esa deuda que era privada, era una deuda privada entre un progenitor custodio y un no custodio, se convierte en una deuda pública, pasa a ser, a modo de ejemplo, como si fuera una multa de tráfico. El Estado va a tener más facilidad para ejecutar o para cobrar esa... Claro, porque ya, ojo, cualquier movimiento de transacción económica que este hombre haga, el Estado va a estar ahí pendiente porque al Estado es el que le debe la pensión ahora, de 18 meses. Exactamente. ¿Esto es fácil acceder a todo este proceso y es rápido que el Estado se haga cargo de esta pensión? Si todo transcurre con normalidad en un juicio y se demuestra que no... Es rápido, es rápido. Normalmente tiene un plazo máximo de resolución de tres meses y si no se resuelve hay silencio administrativo positivo de la Administración, es decir, que se le concede. Se le concede. Se le concede. Y también existe un procedimiento de urgencia cuando se trata de mujeres víctimas de violencia de género que se reduce de tres meses a dos meses. ¿Has tramitado muchos, Óscar, de este tipo? Sí, he tramitado algunos, sobre todo en gente que ha asumido su defensa en el turno de oficio y nos hemos encontrado con que su pareja no es titular de ningún bien ni de ningún derecho. Lo que sí es importante es que para ser beneficiario de este derecho, lógicamente el nivel de las rentas de la unidad familiar, de la madre que solicita los alimentos, no puede superar, lógicamente, un tope, tiene un tope o un mínimo. ¿Y ese mínimo sabemos de cuánto es? Sí, normalmente esto va referenciado al IPREN. El IPREN es el indicador público de renta de efectos múltiples, que es un índice que el Estado utiliza para calcular muchas subvenciones o ayudas públicas. Entonces, que en la actualidad está fijado, me parece que en unos 7.000 y pico de euros. Al año. Entonces, nos dice que no puede superar, si solo hay un hijo, el 7.000 por 1,5. Estaríamos hablando de unos 11.000 euros. Es cuando los ingresos de la unidad familiar de la madre no superan los 11.000 euros. Si fueran más hijos, se va sumando un 0,25. Es decir, se multiplicaría el IPREN por 1,75 si hubiera dos hijos. Estaríamos hablando ya de 14.000 euros. Cuando hablamos de 14.000 euros y dividimos, es como una renta del mínimo entre profesional, aproximadamente. Sí, aproximadamente. Es decir, que la madre no debe estar ganando más de ese dinero para poder acceder a ese fondo. Claro. Sí, pero por desgracia sucede muchas veces que esta persona tiene unos ingresos inferiores y tiene derecho, lógicamente, a la concesión de ese... O no tiene ninguno. O no tiene ninguno. También puede pasar. Porque hay muchísimas mujeres que se separan, que tienen a sus hijos a su cargo y que no tenían trabajo o que están, no sé, pues, dedicadas a su casa y que de repente se ven separadas con los dos hijos. El marido que no pasa la pensión para alimentos de sus dos hijos o tres y que tienen que acudir a esta figura, ¿no? Y hay personas que le puede parecer irrisoria esta cantidad, pero a una persona que tiene muy pocos ingresos, el hecho de que tenga dos hijos y le pasen 200 euros al mes durante 18 meses puede suponer una ayuda muy, muy importante. Y te lo pasan mes a mes, ¿no? Mes a mes, sí. No es de los 18 meses ingresados en tu cuenta, porque entonces ya cada uno... No, no, mes a mes. Mes a mes. Para tramitar todo esto lo ideal sería que tenemos que acudir a un profesional, en este caso acudimos a Óscar porque es el que tenemos aquí, vamos a recomendarlo a él, y empiezas a tramitarnos todo, ¿no? Sí, es como un expediente administrativo normal. Hay que presentar la solicitud rellenándola y aparte pues a juntar toda la documentación, normalmente la sentencia, la certificación del secretario de que no se ha podido cobrar esos alimentos en el juzgado, y ya digo, la tramitación suele ser rápida, un plazo máximo de tres meses. Tres meses. Yo creo que no podemos dormirnos y si nuestra pareja no nos está pagando la pensión de nuestros hijos de alimentos, lo primero es acudir a la vía administrativa, en este caso la civil y la penal, ¿no? Sí, la vía, previamente hay una sentencia, como hablamos, que reconoce esa pensión de alimentos y luego la persona a la que no le paga los alimentos puede acudir a la vía civil o a la vía penal. ¿Qué recomendarías mejor, la civil o la penal, de entrada? Porque además, yo creo que la civil porque con el primer mes impagado... Yo de entrada siempre recomiendo la vía civil. La vía penal tiene la connotación de que realmente puede que el padre de tus hijos, se lo merezca o no, acabe en prisión. Y eso a veces, pues, las madres no quieren en muchas ocasiones por sus hijos. Claro, yo creo que tampoco querría, ¿no? En este caso porque, oye, que sí, que pague, pero bueno, que acabe en prisión, sí, es un poco duro, ¿no? Y sobre todo porque habrá muchos hombres que puedan hacerlo y no lo hagan, pero otros que es que no puedan pagar, ¿no? No pueda, sí. Que puedan estar en esa situación realmente de verdad. Pues, Óscar, como siempre un placer tenerte con nosotros. Recordamos que estás en el pasaje que hay justo al lado de la plaza de la BC, que ya me lo estoy aprendiendo, ¿eh? Lo que todavía el número y el piso no me lo sé. Que se llama Vasco Núñez de Balboa. Eso sí, yo me lo sé. Número 3, tercero D. Pues ahí te encontramos. Gracias por acompañarnos. Vale, gracias a ti, María José. Nosotros, ¿dónde vamos ahora? Pues vamos a una noticia que preparamos desde redacción y enseguida otros asuntos.